bueno vamos a jugar hoy con el n1 k2 shinden de kawanishi vamos a ver si nos va bien ya que he jugado una que otra partida con él y me parece excelente y de hecho con este con este avión ha sido el que con el que derribé mi primer jet estoy muy contento con él y me parece que tiene un diseño bastante interesante tiene tiene estas extrañas rotuberancias a los lados no sé pero me parece me parece bonito y como pueden ver también estoy usando una custom skin en dds la pueden encontrar en en war thunder live también dejará el link en la descripción y bueno pues vamos a ver qué tal se me da ya que últimamente salen muchos jets y de hecho es nueva guinea agua lo que podemos esperar es que haya un spam terrible de 57 canberras y que nos intenten destruir las los portaaviones que es lo que suelen hacer últimamente aunque últimamente también los japoneses han hecho mucho de spam de r2 y 2 lo cual pues a veces a veces se suele balancear las cosas solo 2 j7 w que de hecho están glitchados según lo que escuchado tienen el elevador el elevador lichado a otro más 3 así que voy a estar de hecho los vídeos locales en este momento porque quería también hacer una review personal en una partida realista a ver qué 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 tan lichado está voy a de ahí vear en este 57 por qué sí sí espero que esté totalmente abajo y yo nunca lo voy a alcanzar 450 490 hay que tener mucho cuidado con estos aviones japoneses lo tienen ya le cortaron un ala está muerto un j7 w excelente de hecho los j7 w he visto que derriban muchos p 57 a pesar de que no son jets ni un golpe what the fuck no alcanzará también un golpecito no quiero robar la muerte pero quiero que me déjame darte un golpecito a la presión maldito de 57 últimamente que están saliendo tantos jets y ha sido muy difícil para mí matar uff ha sido muy difícil para mí matar enemigos porque pasan como alma que lleva al diablo y no no los puedo alcanzar así que me toca anticiparme a sus movimientos vamos a ver si lo puedo atrapar en este hilo me alguien me dirigirá hacia hacia este lugar en ese 1 m de 1 cada 2 no demasiado difícil darle un meteor de hecho antes subestima mucho a los meteor pero últimamente que los he visto un mejor los tengo bastante respeto porque gira bastante bien para ser un un jet y aunque son bastante frágiles de las alas así que si le das uno un beso como el que que acaba de acaba de romperse del mismo las alas porque no tuvo cuidado en la picada que hizo es un dive que no se debe hacer con un meteor y simplemente sobrecargó las alas y la rompió y bueno pues estaba hablando de que de todas maneras tengo un poco de respeto a los meteor porque me han sobregirado en en aviones que giran bastante bien como el como el f8f y bueno me han destruido eso en en alguna partida personalizada que he jugado últimamente y hablando del f8f voy a atacarlo aunque ese kiw 84 también va por la oh hedon no hedon no contra un f8f no no a mi cola bueno no me hizo un daño bastante no me hizo tanto daño como espere que me hiciera ah ah bueno bien necesito necesito aterrizar necesito aterrizar necesito aterrizar porque los elevadores un golpe más y si me da un golpe en la zona de la cola o adiós a los elevadores o adiós totalmente a la cola ya me ha pasado y no quiero arriesgarme aunque también tengo un poco de de miedo de aterrizar y que llegue el b 57 y boom adiós porque me ha pasado me ha pasado también en la hace dos partidas cuando derribé mi primer jet de hecho lo derribé pero otro un f8f llegó me hizo un strafe me llegó por un lado y desacelerar y creo que si disparo acá van a pensar que estoy intentando hacer team kill y no frenar y no va a meterme un problema no no eso es lo malo también de los japoneses que que si estás muy cerca al suelo y tienes el el propulsor bueno el motor a mínimo es como si tuvieran un imán hacia la tierra ahí y caes mueres así que eso lo acabo de evitar ahí pero el pobre r2 de 2 no es un problema que veo bastante también con los ceros en realistas es como si tuvieran ese imán contra el suelo vamos a ver si esta vez si puedo aterrizar decentemente oh boy oh boy flaps al máximo motor al 30 voy a disparar para frenar antes no solía hacer esto de disparar pero me he dado cuenta que evita que te vuelques que que tu nariz se toque el suelo cuando estás frenando es un método muy útil para usar con los f8 fs cuando estás aterrizando f8 fs o fuckwulfs porque ambos de estos se suelen se suelen volcar hacia adelante es algo bastante molesto algo que quiere comentar sobre este un n1k es que cuando disparas tienes un ligero temblor es decir a pesar de que es un cañón de 20 milímetros que casi nunca en otros aviones se siente el retroceso en este si si se siente bastante si ustedes disparan continuo con este avión estando en el suelo van a empezar a retroceder así tengan el freno esta vez no lo quería comprobar porque lo más probable es que muera pero si tiene un retroceso bastante fuerte para hacer un cañón de 20 milímetros que no es muy grande si se pueden pensar la de los 37 pues ya es un cañón bastante grande pero ni siquiera el cañón de 23 milímetros del IL-2 tiene tanto retroceso un p80 jets style así que está él está en L9 está bastante lejos me gustaría poder derribar algún avión porque oh de hecho limbal voy a intentar K7 K7 L7 está viniendo ese K lo voy a interceptar voy a intentar interceptarlo va a tener muy poca posibilidad de derribarlo como pueden ver ya me va a pasar y de hecho y un maldito golpe malditos K7 son demasiado rápidos debía haber girado antes estuviera hecho que me había puesto frente a él a una distancia más corta y hubiese podido hacerle más daño el wow la J7 lo derribó como pueden ver también este avión a pesar de que no gira tanto como el 0 es capaz de sobre girar muchos aviones excepto tal vez el i185 y el Jack y los Jack en general pero si sobre gira la mayoría de americanos con excepción del F8F obviamente que gira bastante bien y y ni siquiera porque con un poco de habilidad puedes ponerte en su cola haciendo alguna maniobra puedes hacerlo es cuestión de sincronización y de timing es posible pero si intentas girar normalmente con este avión y sobre gira a un a un a un un F8F lo más probable es que de una manera normal no lo puedas lograr obviamente no puedes sobre girar a Spitfires los Spitfires son helicópteros el único que he podido con el que he podido sobre girar a un Spitfire es obviamente con el 0 que creo que es el avión que gira más de todo el juego a excepción del Ki-43 que es tier 2 pero gira muchísimo tal vez el Ki-27 pero no he tenido la oportunidad de probar suficiente ese Ki para saber cuánto gira así que también le daría una prueba en el realista al Ki-27 aunque va a ser una pesadilla para derribar algo porque las 7 milímetros de los japoneses no hacen prácticamente nada de daño y gastar la mitad de tu cargadora en derribar un solo objetivo así que va a ser bastante difícil pero creo que lo haré me llama mucho la atención los japoneses tienen un diseño que no sé es bastante atractivo para mí sobre todo los Ki los Ki son los Ki son digamos mis aviones preferidos casi que del juego desde el Ki-43 cuando antes de la 1.43 era uno de mis aviones favoritos y bueno pues el Ki-61 para mí fue uno de los mejores de tier 3 es el Ki-61 Ki-61 el DC Heijian creo que es una bestia con los cañones de 20 milímetros combinados con los calibre 50 en la nariz era una bestia destruía casi cualquier cosa excepto tal vez los 0 que obviamente sobregiran a los Ki pero eh podías escaparteles diveando y escalando wow ¿dónde estará? solo falta uno y está escondido eh ahí está un F8F dije pensé que tal vez hubiese tenido la oportunidad de matarlo pero bueno parece que eso ha sido todo y me voy sin ninguna presa pero bueno eh solo quería dar como una pequeña opinión sobre este hermoso 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 avión y y bueno pues eso ha sido todo si te ha gustado mi opinión eh espero que comentes y le des un like a esta pequeña opinión y si tienes algo que decir acerca de él me gustaría mucho escuchar tus opiniones así que los comentarios pues están ahí siempre abiertos para ustedes eh muchísimas gracias por haber visto este video eh y bueno supongo que si llegaste hasta este punto es porque realmente te ha gustado y bueno pues siempre puedes suscribirte para más contenido wow no me fue tan mal claro que tengo el maldito opinion pero wow meh meh meh